Cocinillas, pedazo de postre que os traigo esta semana, unas trufitas que quedaron de escándalo. Si queréis ver cómo las hago, mirad el vídeo hasta el final. Bueno, bueno, cocinillas, vamos a comenzar a hacer nuestras trufas. ¿Y cómo empezamos, Juanjo? Pues vamos a empezar echando 250 ml de nata para montar, le añadimos una ramita de menta o hierbabuena, lo que tengáis, y unas cascaritas de naranja, pero que le hayamos quitado la parte blanca. Eso lo vamos a dejar ahí para que infusione y le vamos a agregar un chorroncito de esencia de naranja, que le va a dar un rollito que va a estar de lujo. Bueno, a continuación vamos a picar, o voy a picar a cuchillo, 500 gramos de chocolate. Yo el que utilicé fue del 70%, si lo queréis de chocolate con leche algo más dulce utilizar el 50%, o incluso si queréis hacer las de chocolate blanco, pues de chocolate blanco, ya al gusto del consumidor. Así que nada, pues eso, le dais carrerilla al cuchillo y picáis el chocolate. A continuación le vamos a agregar la mantequilla, que la metí 10 segundos al microondas, ni siquiera, para ablandarla un poquito. Si la tenéis fuera de la nevera media horita antes, casi que mejor. Y vamos a dejar que se deshaga y sin llegar a hervir la nata, no tiene que llegar a hervir, la vamos a dejar ahí pues 10 minutitos aproximadamente infusionando todo. A fuego muy flojito y si veis que va a hervir, pues apagáis el fuego y lo dejáis ahí. A continuación, pues nada, esta infusión que hemos hecho, valga la redundancia, jesuscribíos, la vamos a pasar por un colador y vamos a deshacer nuestro chocolate. Y esto ya es pinta y colorea, esto es ir dándole vueltas, como la nata está caliente, pues nada, a darle vueltas al chocolate que se deshaga y poco más. ¿Que os aburrís dando vueltas a la paleta? Pues os cantáis una canción o os contáis un chiste, ya, lo que queráis. Mirad que color va quedando y va tornando un marroncito así oscuro, súper rico y brillante por la mantequilla. Una vez que ya se haya disuelto bien nuestro chocolate, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la nevera una vez que esté frío. Y ahí hasta el día siguiente, que no se pueda aguantar, pues que lo dejé al menos unas ocho horitas. Pero vamos, yo lo dejé de un día para otro aproximadamente. Como digo, dejas descansar en el frigorífico, etc, 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 etc. Y mirad cómo queda, ya han pasado 24 horas. Mirad qué durito se queda. La proporción de nata y chocolate es una de dos. El doble de chocolate que de nata, o la mitad de nata que de chocolate, ya, como queráis. Bueno, voy a montaros las trufas de tres maneras diferentes. Como veis, aquí estoy haciendo bolitas y las estoy echando sobre cacao. ¿Que lo queréis echar en squid, por ejemplo? Pues lo podéis hacer perfectamente. Yo, de hecho, estoy utilizando en squid porque cacao no tenía en ese momento. Así que, en squid. Que está muy rico también. Y mirad cómo queda. Luego, ¿otra manera diferente? Pues lo mismo. ¡Suscribíos! Pues lo mismo, como estaba diciendo. Hacéis las bolitas. Tres, cuatro, cinco. Y las echáis en un platito con fideitos de chocolate. Que de por sí estos fideitos están para comérselos en una sopa. No porque se deshace, pero casi. Y eso. Y le dais vueltecitas con la cuchara. Le echáis los fideitos. Y dejáis estas trufitas súper bonitas. Vaya tracón de trufas que me di esa tarde. Y es que no me extraña. ¿Cómo no voy a perder? ¿Cómo no voy a ganar peso? Si es que me obligáis a comerme todo lo que me hago. Y es que no puede ser. Mejor dicho, todo lo que os hago. Mirad cómo van quedando las trufitas. ¿Veis? Es súper sencillo. Vale. Ya casi las tenemos. Y nada. Y la última manera. Pues es con azúcar glas. Igual que antes. Pintar y colorear y poco más. Hacéis las bolitas. Dos, tres, cuatro a la vez. Las ponéis en el platito. Y a dejadlas rodar sobre el azúcar glas. Pero. Pero qué, Juan. Pues ahora lo vais a ver. Porque hay que quitarle el exceso de azúcar glas. Porque si no vais a meter ahí un mazajote de azúcar glas que es un flipe. Y no puede ser. Así que. Nada. Con cuidado. La llamadona ahí del azúcar glas. Y cogeis una en una. Y le vais quitando el sobrante. Sin que se os caiga el plato. Y eso le quitáis el sobrante. Bueno. Vamos a montar nuestro plato. Como veis he puesto aquí un platito de pizarra. Y un vasito más o menos en el centro. ¿Para qué el vasito es de Juanjo? Pues muy sencillo. Para que quede una parte negra. Ya que en esa parte negra. Sin azúcar glas. Vamos a poner las trufitas de azúcar glas. Suscríbete. Pincha la campanita. Bueno. Vamos a montar ya nuestro plato. Que las trufas. No os quiero contar lo que duraron en ese plato. Porque casi casi un subquiro. Duraron. Esto ya. Lo del montaje de las trufas. Va a gusto del consumidor. Yo por ejemplo aquí puse cuatro. Y encima una. Para darle altura al plato. Para que no sea lineal. A continuación pues nada. Pongo tres trufas. La de los fideitos de chocolate. Y una encima. Para darle altura. Y ya el resto. Pues creo que os lo podéis imaginar. ¿Verdad? Las trufitas de azúcar glas. Y para arriba. Una para arriba. Ahí, ahí, ahí. Y bueno. Como veis. Le eché unos orándanos. Le puse unas hojitas de menta. Y mirad que bonitas que quedaron. En serio. Para estas navidades. Vais a flipar. Con este postre. Bueno, cocinillas. El vídeo ya se termina. Espero que os haya gustado. Os mando besos. Abrazos. Te quiero. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Ey, cocinillas. Bienvenidos a Cocina Fácil. Yo soy Juanjo. Los que hayáis llegado hasta aquí. Navidad, navidad. Dulce navidad. Je, je, je. Quiero desearos unas felices navidades. Feliz noche buena. Espero que la paséis con vuestra familia. Lo mejor posible. Los que no puedan pasarla con toda su familia. Bueno, pues un año por un año no pasa nada. Ya el año que viene. El año próximo. Esperemos que ya todo vaya mejor. Y me voy a quitar las gafas. Y nada. Que lo he dicho. Que esperemos que vaya mejor. Y podamos juntarnos con toda nuestra familia. Bueno, me voy a despedir. Este vídeo va a ser muy cortito. Que me voy a cenar. Mirad qué hora es. A ver. Mirad. Me voy a cenar. Y nada. Espero que os haya gustado la receta. Las trufitas quedaron de 100. Quedaron súper ricas. Y para la semana que viene. Va a salir por aquí una fotito. De unas croquetitas que hice de pato y trufa. Que quedaron de lujo. De lujo. De lujo. Bueno, cocinillas. Recordaros que lo que veis en este canal. No lo vais a ver en ningún otro lugar. Y nada. Que si os ha gustado el vídeo. Y la recetita. Lo mismo de siempre. Suscribiros. Pinchar en la campanita. Darme un buen like. Y compartirlo con toda vuestra gente. Bueno, cocinillas. Os mando besos. Abrazos. Te quiero. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Pescao. Napita. Napita. Dulce Navidad. Napita. Napita. Dulce Navidad. Dos. Es. No.